¿Qué es esto? Ya, esto es demasiado pronto. No voy a negar que me siento muy atraída por ti, pero no es correcto que hagamos las cosas así. ¿Me entiendes? Sí. Entiendo. Bueno. Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores, el sueño de la distancia. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. A la gran tumba de la noche su negro velo destapa para ocultar con el día la cumbre estrellada. Ya vino, sigas. ¿Qué haré yo en estos campos, recogiendo nidos y ramas, rodeado de auroras y lleno de noche el alma? ¿Qué haré si tus ojos están muertos a la luz clara y no he de sentir en mi carne el calor de tu mirada? ¿Por qué me dejaste aquella tarde por siempre, aquella tarde clara? y hoy mi corazón está reseco como una estrella apagada. no, 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 por favor, no. Pensé que me habías entendido. ¿Te he entendido, Charo? Está bien, te pido disculpas, no, soy un estúpido, parece que no aprendo, está bien. Bueno. Soy un desastre, ¿sabes? A veces soy un desastre. Creo que mejor me voy. No, 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 no te vayas. Sí. Por favor. No, es bien, eh, disculpa, pero no puedo recibir tu regalo. No, 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 esto es tuyo. No, 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 es tuyo. Charo, escúchame, por favor, mírame. No, Chari, no lo voy a recibir. Permiso. Charo, por favor. Charo. ¿Te besó? Ay, sí. Ay, no. Teresa. Por Dios. Charo, ¿y el perfume? ¿Qué perfume? ¿El que te regaló? Bueno, se lo devolví. ¿Cómo? Pero si era tu regalo por el día de la madre. No se lo iba a aceptar y menos en un momento como ese, después de un beso, Tere. Ay, Charo, ¿qué voy a hacer contigo? Ay, tú ya me conoces, Teresa. No tienes que hacer nada conmigo. No estoy para besarme con nadie en este momento y menos así. ¿Sabes qué, Charo? Yo te miro a los ojos y yo me doy cuenta que tú todavía no te hallas. Bueno, es que... No te hallas, Charo. Yo te voy a dar un consejo. Aunque no me lo hayas pedido, yo te lo voy a dar. Charo. ¿Qué? Chápatelo a Chavi. Mañana puede ser muy tarde. ¿Tarde? Por supuesto. Él se puede cansar, se puede aburrir. Y... Bye, bye. Arreboa. See you later. Arrevederchi. Chauzungo. Chaucito. Ya. No me ponga más nerviosa. ¿La belleza? No. Ahora. Y ya está. Gracias por ver el video.